Colonia de vacaciones para los alumnos que tienen entre 5 años que hayan pasado a la última sala de jardín hasta alumnos de 17 años de edad en el turno mañana, lo que es colonia de vacaciones, todos los días a partir del 2 de enero de lunes a viernes de 10 a 12 de la mañana. Y la otra modalidad es natación de adultos que se divide en principiantes y ya los más avanzados que va a ser también a partir del 2 de enero desde las 15 hasta las 17 horas, todo esto en el club atlético. Este año vamos a incorporar la modalidad de aquagym o gimnasia acuática que va a ser martes y jueves de 15 a 16 o de 16 a 17 con esas opciones para la comunidad de Trenquilauken que quiera acercarse a participar durante todo el mes de enero de lo que es la acción de verano del CEF número 18. Y a partir de hoy iniciamos con las inscripciones, así que pueden acercarse al CEF esta semana desde hoy lunes hasta el jueves, inclusive en el horario de 9 a 11 de la mañana y de 14 horas hasta 21 horas, estamos acá con los profes que los están recibiendo para inscribirse. Pueden acercarse para no quedarse sin cupo, porque bueno, vamos a estar, los cupos digamos son limitados porque bueno, son muchas las edades, poco lugar, así que no se queden sin su espacio y lo que tienen que presentar es la planilla de inscripción del CEF, fotocopia del documento y el que tiene obra social, fotocopia del carnet de la obra social. Se acercan, les vuelvo a repetir, desde hoy lunes hasta el día jueves, de 9 a 11 horas o de 14 a 21 horas, se inscriben, dejan la documentación y ya el 2 de enero comenzamos con las actividades. Los grupos son conformados de manera mixta y va a haber dos grupos de 5 años, vuelvo a repetir y vuelvo a insistir en esto. La infraestructura de, nosotros funcionamos en clubes atléticos que tenemos convenio con ellos, ya digamos nos confirmaron el espacio, la pileta con la que contamos es una pile grande, entonces no tenemos alumnos más pequeños que van a primera o segunda sala de jardín sino aquellos niños que tengan 5 años cumplidos y que hayan pasado a la última sala de jardín y también aquellos niños que también tienen 5 años pero que han terminado el jardín y que pasan a primer año también así por eso los tenemos divididos en esos dos grupos, los más pequeños de 5 los más grandes de 5. Tenemos dos grupos para 6 años, dos grupos para 7 años, dos grupos para 8 años y a partir de los 9 años es un grupo de 9, un grupo de 10, un grupo de 11 a 13 años, un grupo de 14 a 17 años todo esto funcionando en la mañana. En la tarde a partir de los 18 años con esta conformación de los que recién empiezan a nadar y los que ya más o menos salen algo. Además el plus del aquashim que no se lo pueden perder.